Bueno, esa es parte de la competitividad que nosotros vamos a analizar, porque alguien aduce que es ilegal alguna acción que ellos están tomando y ellos aducen que es ilegal lo que está haciendo la comunidad, entonces es verdaderamente problemático y por eso es que tuvimos en el pensamiento hacer esta reunión con la Comisión de Diálogo para ir evitando todas estas cosas que se dan por falta de una buena comunicación. ¿Y habrá diálogo con las comunidades acá en la capital o en algún momento se estarán trasladando hacia los departamentos en conflicto? La Comisión de Diálogo está en constante diálogo con ellos en el interior del país y nosotros si fuera necesario invitaríamos a las comunidades para que vayamos resolviendo esto y que puedan tener realmente la energía eléctrica en sus casas.